Y vuelve con mucho amor, solo para ti, amiguitas y carnes, con cariño Hey, 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 eso sí Porque soy un pobre, por eso tú te aprovechas, porque he nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amarme, puedes amarme nomás Si no te conviene, puedes dejarme nomás Amarme si quieres y no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Así es, ámame si quieres, no te puedo obligar Así te dice, amiguitas y carnes Porque soy un pobre, por eso tú te aprovechas Porque he nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amarme, puedes amarme nomás Si no te conviene, puedes dejarme nomás Amarme si quieres y no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Y como te vuelve también, de aquí para allá, de aquí para allá Así es Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Y se va, conmiga de siempre Amarme si quieres, hazlo pero de una vez 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 ¡Gracias!